Lo que debió ser un paro de 24 horas se extendió a 48 debido a que los dirigentes nacionales de los trabajadores del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, RENIEC, no han llegado a un acuerdo para el desembolso del bono de diferentes derechos ganados en los últimos años. No descartan por ello iniciar una huelga en las próximas horas. No pretende reconocernos nuestros laudos arbitrales del año 2012 hasta la fecha, no pretende reconocer el pago que nos corresponde por nuestros haberes del mes de diciembre y nuestra gratificación. Esta situación causa la molestia de las personas que llegan a esta sede en Chiclayo para regularizar documentación por motivo de viaje o para obtener un beneficio como este señor, quien necesita ser parte del programa Pensión 65. Reclamar que es la DNI, que me piden. ¿Qué trámite tiene que hacer? Yo tengo que renovar mi DNI porque faltan las huellas, dicen que no se nota, estoy en el banco cobrando Pensión 65. Están en paro, nos perjudican a nosotros, perjudican a los niños. ¿Qué trámite vino a hacer usted, señor? El DNI, la caducidad y me dicen que no hay atención. Ayer he venido, hoy también, pasajes de Montefú, ida y vuelta, ¿quién nos paga? Salmar mi DNI. Sí, un paro acá de ya de 48 horas. De 24 ayer y lo han ampliado a 48 hoy. El jefe de Rení en Lambayeque, Pedro Merino, lamentó que se tenga que llegar a estas circunstancias por el hecho de no iniciar una mesa de trabajo y negociar la prioridad que exigen los colaboradores de esta institución. Es la primera vez en más de 19 años que de la vía institucional de Rení que nos vemos obligados, o se ve obligada la masa trabajadora, el grueso a nivel nacional, a realizar esta paralización. En estos días de paralización se han dejado de atender un promedio de 1.500 trámites.